Aunque no lo creamos, los zapatos son un gran foco de bacterias y virus. Y por estos días de pandemia también es importante mantenerlos limpios y así evitar que cualquier virus ingrese a nuestros hogares. Un tip muy importante es que al llegar a tu casa, en lo posible no ingreses con los zapatos puestos. Ten a disposición alcohol diluido en agua y con un pañito limpia el calzado. Si te es posible, deja los zapatos en la entrada. Y recuerden, después de esta actividad hay que lavarse bien las manos. Pero sin derrochar agua. Porque si tú te cuidas, nos cuidas a todos.